Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Por esos días de enero, todo cuanto hizo Fidel en aquella marcha, en la que apenas dormía, fue para lograr la unidad entre las agrupaciones revolucionarias que habían derrotado a Batista y que aún estaban dispersas y encontradas entre sí. Fueron aquellas horas decisivas para el futuro de Cuba y la revolución. Y en medio de tantas complejidades políticas y militares, entró Fidel triunfal a La Habana el 8 de enero de 1959. Un pueblo en las calles se lo esperaba victorioso y allí, en el campamento militar de Colombia, ahora en poder de los rebeldes, Fidel victorioso le habló a Cuba. Aquí estamos en Colombia. Parecen victoriosas las fuerzas revolucionarias. El gobierno está constituido, reconocido por numerosos países del mundo. Al parecer, se ha conquistado la paz y sin embargo, no debemos estar optimistas. Mientras el pueblo reía hoy, mientras el pueblo se alegraba, nosotros nos preocupábamos. Y mientras más extraordinario era la multitud que acudió a recibernos, mientras más extraordinario era el rubro del pueblo, más grande era nuestra preocupación. Porque más grande era también nuestra responsabilidad ante la historia y ante el pueblo de Cuba. En solo una semana derrotó conspiraciones de todo tipo, subordinó a su ejército rebelde otras fuerzas guerrilleras, unió cuanto pudo a los revolucionarios, constituyó poderes civiles y militares en cada provincia y en la nación y se legitimó en el líder popular de la revolución que nacía. Con solo 32 años, un pequeño ejército y contra todo pronóstico, Fidel hizo una revolución, esa, y a 60 años de su triunfo, sigue victoriosa con los caminos de la libertad. Muy buenas tardes. 60 años han transcurrido desde aquel glorioso 8 de enero de 1959 en que hiciera su entrada triunfal a la Habana, el comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, al frente de la Caravana de la Libertad. Presiden esta celebración, Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Presentes también otros miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central y de los Consejos de Estado y de Ministros. Nos acompañan dirigentes del partido, las organizaciones políticas y de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Como hace 60 años, protagonistas de la Caravana de la Libertad, combatientes del ejército rebelde de los diferentes frentes, radicados en la Habana, familiares de los caídos y una representación de los caravanistas que reeditan el acontecimiento. En representación de todo el pueblo de Cuba, 5.000 compatriotas de nuestra combativa capital. Seguidamente, el trovador Eduardo Sosa, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretará la canción Por Quien Merece Amor, de Silvio Rodríguez, con orquestación de Conrado Monier. La actriz Corina Mestre declamará el poema Por Esta Libertad, de Fayad Jamís y la soprano Bárbara Llanes interpretará el tema El Gran Día de Enero, del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, con orquestación de Roberto Sánchez Ferrer. ¡Aplausos! 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 Te molesta mi amor, mi amor de surtido, y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi esteza morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado, no es amor de lucrar, mi amor es todo cuanto tengo, y si lo niego lo vendo, para que respirar. Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtido, y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el de venir me trajo, para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado, es el más olvidado, en su antiguo dolor. Mi amor, mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido, es un sol encendido, es un sol encendido, por quien merece amor. Amor, 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 por quien merece amor, por quien merece amor. Amor. Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas, y de tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más camino que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más poemas sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad que es el terror de los que siempre la violaron en nombre de fatuosas miserias. Por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas, los pies descalzos, los techos agujereados y los rostros de los niños que deambulaban en el polvo. Por esta libertad que es la noche de los opresores y el alba definitiva de todo un pueblo ya invencible. Por esta libertad que es el imperio de la juventud. Por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo. Si fuera necesario, hasta la sombra. Y nunca será suficiente. Aplausos. 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 Esta noche quisiera mucho más que otras veces Que no te fueras lejos para salir contigo Esta noche de todos, de saludos y besos Pero es la ambiencia mía, compartida contigo Hoy que todo se une, esperando la fecha que dio inicio al gran día Y dame las señalitos y aplausos y alegrías Este día de veras Que no me gusta para ser tu querida Después de los afectos a todos los queridos En esta linda noche dedico unos minutos Y llévame del brazo A caminar contigo ¡Gracias! 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 Para pronunciar las palabras centrales de este acto El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Luis Torres Siríbar Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana Emocionan las canciones, la música, las imágenes Y emocionan las canciones y emocionan las canciones Y emociona el presente Hasta el aire emociona Él está feliz Está con nosotros Querido compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez Presidente de los Consejos de Estado Y de Ministros Compañero José Ramón Machado Ventura Segundo Secretario del Comité Central del Partido compañeros de la presidencia, compañeras y compañeros trabajadores, estudiantes, caravanistas, pueblo de la capital el 8 de enero de 1959 en este propio cuartel convertido en escuela y en medio de una enorme multitud una paloma blanca se posó en el hombro del comandante en jefe arribaba a la capital la caravana de la libertad habíamos vencido la entrada triunfante de Fidel a La Habana simboliza desde hace 60 años el júbilo, la esperanza en el rostro de generaciones sumida en el oprobio y el compromiso con la naciente revolución llegó Fidel y el pueblo habanero lo recibía llegó Fidel y lo anunciaban las sirenas de los barcos y los autos las campanas, las alarmas todos querían conocer a quienes hicieron realidad el sueño de independencia de millones de cubanos los barbudos habían cumplido con la historia con los mártires del Moncada con los expedicionarios del Granma con los que no pudieron ver el triunfo luego de la sierra y la lucha clandestina cumplieron con el pueblo los barbudos habían cumplido lo prometido a Martí el ejemplo de estos hombres a los que la historia se unió en estatura política militar social en fuerza y convicción revolucionaria a Fidel enaltece los más genuinos valores por los que entregaron su vida al servicio de la patria perpetuar su legado enriquecer su obra es el mejor regalo que podemos hacer los cubanos agradecidos luego de la huida del tirano Batista y la proclamación del triunfo revolucionario el comandante en jefe inauguró una nueva forma de contacto con el pueblo la forma de la verdad y ese mismo día expresó quizás en lo delante todo será más difícil sus premonitorias palabras resuenan en este histórico lugar y sí ha sido difícil hacer la revolución frente al imperio pero este pueblo heroico tenaz y resistente que por más de 60 años ha defendido nuestro sistema social se mantiene firme junto a su dirección histórica y a la más joven generación en la actualización de un modelo económico que implique sostenibilidad desarrollo eficiente y prosperidad ese es el camino de nuestro socialismo las elecciones del general de ejército basadas en el principio revolucionario de que si se pudo si se puede y si se podrá constituyen una inmejorable motivación para celebrar el aniversario 60 de la revolución ha sido un año de profundas transformaciones que cimientan la continuidad de la revolución y la voluntad de defenderla al precio que sea necesario han sido escritas inigualables y bellas páginas de resistencia heroísmo entrega solidaridad por nuestros combatientes médicos educadores obreros campesinos deportistas artistas intelectuales en fin todo nuestro pueblo el mismo pueblo que de forma transparente y democrática respaldó al compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez como lógica continuidad de nuestro proceso revolucionario y ratificó el compromiso de los que junto a Fidel y a Raúl y al Partido Comunista de Cuba estamos dispuestos a no claudicar jamás somos continuadores de los que avivaron con fuego las ansias de libertad en aquel levantamiento firme y enérgico 150 años atrás en la de Majagua tenemos la altísima responsabilidad de hacer cada vez más segura y duradera la revolución seremos fieles herederos del coraje la valentía el desinterés y la firmeza de lo que empuñaron sus armas para que disfrutemos hoy de una tierra libre y soberana caminaremos con orgullo y confianza siempre hacia la victoria el análisis popular del proyecto de constitución fue una demostración del pueblo del carácter participativo y democrático de nuestro sistema político el debate nacional se manifestó el interés de todos para enriquecer el proyecto fueron aportados importantes elementos a tener en cuenta para respaldar con leyes necesarias el cumplimiento de la voluntad de nuestro pueblo y se reafirmó el rumbo socialista de la revolución en el contexto actual cuando se pretende expandir la banalidad a través de los grandes medios y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la infocomunicación a partir de la difusión de productos pseudo-culturales que imponen que imponen los valores de la sociedad de consumo se debe mostrar otra alternativa para fortalecer la identidad nacional sólo de la fusión de una estética renovadora y la gestión eficiente de un gobierno participativo con el ser humano como centro surgirá la nueva cultura del socialismo capaz de derrotar la doctrina de la ideología neoliberal combatir la frivolidad y la idea de que los yanquis es lo moderno y despojar los modelos de espectáculo que humillan a las personas no podemos descuidar jamás el rescate de la educación en valores de nuestra población mucho se puede hacer desde la historia de la revolución por nuestros valores y cultura para desarrollar la inteligencia el talento y la creación durante el 2018 enfrentamos juntos bajo la guía indiscutible del general de ejército Raúl Castro y de nuestro partido duros e inesperados desafíos hemos encontrado en la unidad en la dirección colectiva y el amor por la patria los recursos fundamentales para llegar hasta aquí comprometidos con la solución de los problemas que más preocupan al pueblo tenemos una altísima responsabilidad con la historia que heredamos en la medida en que nos dediquemos al estudio análisis reflexión y a la práctica de las ideas estéticas humanistas fruto del pensamiento revolucionario de martí y fidel de provisto de intereses individuales que laceran las más nobles aspiraciones del hombre en la medida que nos dediquemos al trabajo serio amoroso y constante en la defensa y consolidación de la revolución que es la obra de todos para construir una sociedad mejor y una humanidad más justa no sólo haremos por nuestra Habana en su 500 aniversario lo más grande sino que cumpliremos con Cuba y estaremos siempre de pie para todos los tiempos es necesaria e inminente la tarea de protagonizar junto a nuestro partido las acciones para la implementación del alineamiento de la política económica y social de la actual actuaremos sin dogma con realismo fomentando un estilo de dirección y conducción colectiva y defendiendo con disciplina y compromiso las orientaciones de nuestro partido y prosigamos una batalla ética contra la corrupción las ilegalidades las indisciplinas las adicciones manifestaciones que son antagónicas e incompatibles con nuestro presente y futuro así nos decía el presidente de los consejos de Estado y ministro el compañero Díaz Canel la extraordinaria demostración de talento creatividad y profundo espíritu patriótico y revolucionario que hemos sido testigos en estos más de 60 años de lucha demuestra la riqueza más preciada de nuestra patria que es el pueblo la capacidad de resistencia e inventiva y los resultados concretos obtenidos con inmenso sacrificio en las esferas fundamentales de la vida en estos años de revolución triunfante han sido palpables la erección de la revolución ha ratificado que la batalla económica sigue siendo la tarea fundamental y también la más compleja debemos continuar fortaleciendo los vínculos de nuestras entidades e instituciones para garantizar una mayor organización en el trabajo y aprovechar las posibilidades que cada lugar tiene desde la base hasta las instancias superiores fomentar la capacidad exportadora que tienen nuestras empresas y sustituir importaciones en función de potenciar un desarrollo económico social eficiente y sostenible es esta tarea la que más exige hoy de todos nosotros como digno homenaje a nuestros héroes y mártires a los que no dudaron un momento en alzarse en arma por la independencia y escribieron páginas gloriosas de nuestra historia combativa por Martí que supo llevar dignamente a los 16 años las cadenas del presidio por defender la patria y dedicar toda su vida a ella por lo que se incorporaron a la lucha armada con poco más de 15 años y cayeron heroicamente en la sierra o en misiones internacionalistas por los que murieron combatiendo la tiranía batistiana en el frente de lucha clandestina por lo que ayer alfabetizaron aún después de que los agentes del imperio asesinaron a Conrado Benítez y a Manuela Cunce símbolo del antiimperialismo por Fidel que siempre nos enseñó que un mundo mejor es posible en este momento y en este lugar me viene al recuerdo nuestro querido José Ramón Fernández que en la mañana de hoy depositamos sus cenizas en el Panteón de los Veteranos donde el compañero José Ramón Machado Ventura segundo secretario del Comité Central del Partido expresó el gallego Fernández fue un combatiente incondicional y un ser excepcional un hombre de acción convicción y conciencia revolucionaria fin de la cita y cito también al compañero Díaz Canel cuando dijo este entrañable incansable cubano se nos ha ido uno de los puros de los militares de carrera que prefirieron la cárcel antes que servir al tirano héroe de Girón y maestro de maestros ministro que revolucionó la educación cubana nuestras sentidas condolencias para Sela que pierde a su amor para nuestro general de ejército que pierde a su amigo para Cuba que pierde a un héroe y a un educador ejemplar gloria eterna al gallego Fernández en fecha tan entrañable como el 24 de febrero próximo a 124 años del reinicio de nuestras luchas por la independencia los cubanos agradecidos acudiremos a las urnas para dar el sí por la constitución como expresión de firmeza y lealtad desde esta tribuna y en este día convocamos a todo nuestro pueblo a apoyar la nueva constitución hoy no hoy no estamos no estamos defendiendo solo los intereses el honor y la esperanza de nuestro pueblo estamos defendiendo también el honor y la esperanza de nuestros pueblos hermanos del tercer mundo de América Latina y el Caribe teniendo como premisa el ideario martiano de impedir que el imperio se extendiera y cayera con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América nuestra patria constituye hoy una esperanza por ello vencimos en las Naciones Unidas una vez más ante presiones y patrañas se impuso la verdad la dignidad y la razón el ejemplo lo hemos construido sobre la base del respeto la solidaridad y la paz el imperialismo tiene entre sus objetivos priorizado a los jóvenes en particular a los estudiantes apuesta a su falta de experiencia y a la rebeldía de la juventud sueña con dividir las distintas generaciones que llevamos delante la revolución para la dirección del partido es vital prestar la máxima atención a este tema ellos reclaman una labor intencionada de todos los factores que inciden en el actual de las futuras generaciones de la patria por lo que debemos continuar con el principio de hacer bien las cosas esa será la respuesta más contundente a los enemigos de la revolución el pasado primero de enero en el acto central en conmemoración del 60 aniversario del triunfo de la revolución en Santiago de Cuba el general de ejército Raúl Castro primer secretario del comité central del partido expresó aquellos jóvenes que estuvimos entonces el privilegio de combatir bajo el mando de Fidel hace más de 65 años desde el Moncada el Granma el ejército rebelde la lucha clandestina Girón el enfrentamiento a las bandas contrarrevolucionarias las misiones internacionalistas y hasta el presente junto al heroico pueblo cubano nos sentimos profundamente satisfechos felices y confiados al ver con nuestros propios ojos como las nuevas generaciones asumen la misión de proseguir la construcción del socialismo única garantía de la independencia y la soberanía nacional fin de la cita el 8 de enero de 1959 tras la entrada triunfante de la caravana de la libertad a la capital el líder histórico de la revolución expresó sea además que nunca más en nuestras vidas volveremos a presenciar una muchedumbre semejante excepto en otra ocasión en que estoy seguro de que se van a volver a reunir las muchedumbres y es el día en que muramos porque nosotros cuando nos tengan que llevar a la tumba ese día se volverá a reunir tanta gente como hoy porque nosotros jamás defraudaremos a nuestro pueblo querido comandante su sentencia fue cumplida y las presentes y futuras generaciones tampoco defraudaremos su confianza y a nuestro pueblo en nombre del pueblo de la capital lo que junto a nuestro glorioso partido hemos construido intensas jornadas de trabajo para dignificar la vida y la sonrisa de nuestro pueblo habanero ratificamos el compromiso de no dejar caer jamás la bandera que desde la de Mahagua hundió para todos los cubanos firme y bella la Habana se encuentra en su 500 aniversario pretexto especial para hacer por ella lo más grande es un principio para hacer transformar y amarla en su justa dimensión de ahí nuestro llamado para mantenerla limpia ordenada bella real y maravillosa aplaudan que se vale aplausos 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 por eso el compromiso de los habaneros con su historia con sus héroes y sus mártires es el mayor homenaje a Fidel a Raúl y al Partido Comunista de Cuba solo el amor engendra la maravilla y la era parión corazón que recientemente cumplió 60 aniversario la hermosa digna ética democrática humanista internacionalista y solidaria revolución cubana gloria eterna a los héroes y mártires de la patria gloria eterna a nuestro comandante en jefe y su legado gloria viva un Fidel y Raúl viva patria o muerte vencemos por la guerra no más grande marchando vamos a su liberal sabiendo de poder y mar que nada de paz y soberanidad y salen todos por la libertad con el ángel cubano en Cuba que te hará nuestro egoísmo que somos soltados que vamos a la patria liberal que ando con fuego que a la simboliza para enfrentar de gobernantes indeseables identidades insanciales la Cuba ha un niño quemar más antes que Cuba se tenga la hora con su otro con la revolución y la cohesión un niño se puede estar el pueblo que se puede estar el pueblo en Cuba su vida su voz se siente el río y se ha decidido alas y creo una solución que sirva un revento a eso que no tiene con pasión Ya que haremos decidido por esas causas para la vida ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! La Caravana ha transmitido en vivo el acto político-cultural por el aniversario 60 de la llegada de la Caravana de la Libertad a La Habana desde el polígono de Ciudad Escolar Libertad. 60 años después de las palabras de Fidel cuando dijo He aquí nuestra más firme columna, nuestra mejor tropa, la única tropa que es capaz de ganar sola la guerra. Esa tropa es el pueblo. Una representación del pueblo de la capital llegó hasta Ciudad Libertad para ratificar que continuará siendo protagonista de cada victoria de la revolución. De esta manera regresan cámaras y micrófonos a nuestros estudios centrales.